Muy buenas tardes, ya iniciamos los deportes al mediodía. Esta mañana en su cuenta en X, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, felicitó a los mejores atletas del año en nuestro país. En la red social, Morales Ojeda les deseó nuevos éxitos en el 2024. Vendrán más retos, más compromisos, sentenció. Pasamos a la Liga Élite del Baseball Cubano con los resultados de la jornada anterior. En el Estadio 26 de Julio, los cazadores de Artemisa fueron superiores a las Tunas 3 carreras por 2 en juego que se fue a Extraíning. Odanis Rodríguez ganó por tercera vez en el torneo y Keniel Ferraz estrenó el casillero de las derrotas. En el Estadio José Antonio Huelga de Santi Espíritus, con otro apretado resultado, los Gallos derrotaron a los Reones 4 anotaciones por 3. Yanquel Mauri de relevo se llevó el crédito victorioso. El también relevista Fran Herrera salió derrotado, al tiempo que Yanieski Eduardo se consolidó como líder en Juegos Salvados con 9 y completó una actuación de 14 ponches del picheo espirituano. Mientras, por la tropa capitalina, Joasemier Pérez largó cuadrangular. Por último, en el victoria de Girón de Matanzas, los cocodrilos mandaron con marcador de 3 anotaciones por 2. El refuerzo pinareño Fran Luis Medina obtuvo su tercera victoria. Adrián Sosa cargó con el revés y Armando Dueña salvó por quinta ocasión en la presente liga. Matanzas pudiera alcanzar hoy la clasificación a la post-temporada de la Liga Élite. Para ello, tendrían que vencer en esta fecha a las avispas santiagueras y que al mismo tiempo Industriales supere a Santi Espíritus. Esa combinación le pudiera dar hoy la clasificación a los cocodrilos de Matanzas. Continuamos con el béisbol. Cuba tiene asegurado el boleto al Premier 12 tras anunciarse el nuevo ranking mundial de la Confederación de Béisbol y Sofbol, según informa Prensa Latina. Un total de siete países de América aseguran cupos para la edición del Premier de Béisbol en 2024. El escalafón mantiene a Japón como líder, seguido por México y Estados Unidos. Las demás naciones de nuestra área geográfica, ubicadas entre las primeras 12 del listado, son Venezuela en el sexto escaño, Cuba en el octavo, República Dominicana en la novena plaza, Panamá aparece décimo y Puerto Rico cierra los 12 primeros. En el selecto grupo con derecho a asistir al torneo de selecciones del año próximo aparecen también Corea del Sur y Taipei de China por Asia, Países Bajos en representación de Europa y Australia. La actualización incluye las competencias más recientes del calendario internacional, entre ellas el Premundial Sub-23 jugado en Nicaragua a finales de noviembre. Colombia sumó varios puntos en los últimos meses cuando ganaron los Juegos Panamericanos y la cita continental para menores de 23 años, pero no les alcanzó, quedaron en el escaño 13 a sólo 250 unidades de los boricuas. La tercera edición del Premier 12 se jugará del 10 al 24 de noviembre de 2024 con una fase de grupos que se tendrá efectuando, o sea, se estará efectuando en una sede en América y la otra en Asia, donde se completarán las siguientes rondas del evento hasta la discusión de las medallas. Nuestro segmento deportivo de este mediodía cargado de béisbol, y es que Pedro Medina, un pelotero fundamental en los equipos industriales y Cuba, un hombre que coincidió con otros grandes jugadores que como él marcaron un lugar significativo en nuestra gran pasión, el béisbol. El mítico número 31 de los equipos de la capital hoy está de cumpleaños. Este 19 de diciembre está de cumpleaños uno de los mejores y más queridos peloteros de la capital y del equipo Cuba. El inolvidable número 31 Pedro Medina Ayón transitó por el béisbol revolucionario durante 17 temporadas, en la que conectó 221 cuadrangulares, pero hay un jombrón que nadie olvida. Ese que le cambió el nombre a Medina cuando salió de emergente en la Copa Intercontinental de Edmont en 81. 31 en el principio del número con dos grados del lanzamiento. Feliz cumpleaños para el hombre de Edmonton, un atleta que estremeció la capital con sus batazos y un director que debutó con el título de campeón nacional. Para este espacio fue un reporte de Pablo Tello. Como los gonrones de Medina, con una gran felicitación a este grande de la pelota cubana, cerramos el segmento deportivo al mediodía. Buenas tardes.